Desde aquí, Los Ángeles. Bienvenidos a tu programa Desde Aquí, Los Ángeles. En tu canal DesdeAquiteve.com Y hoy en la entrevista le tendremos tres bellezas guatemaltecas. Y no se pierdan los revolcones, que van a estar muy buenos. Pero antes iniciamos con tu segmento. Las redes sociales hablan. Y si que hablan, bueno, no me van a hablar igual. Bueno, y el tema que está candente ahorita en las redes sociales hablan es que creen los valores de Televisa. Pero antes este segmento es patrocinado gracias a... Keilo Beto, el mejor exterminador de sus chinches y telepathos. Así que si le brinca la araña... Si la cucaracha lo molesta mucho... Si por su trata no lo dejan caminar los ratones ahí, esos grandotes negros que andan caminando... A Keilo Beto. Aquí está, él es el mejor que le va a exterminar todos esos insectos indeseables en su casa y adentro y afuera. Así que no se le olvide llamarle, aquí está el teléfono. Y también lo puede buscar en la revista de ATV Magazine en las redes sociales. Allí lo tiene Keilo Beto. Lo mejor en pez, conto. Pero mira, esta foto es la que ha causado mucho revuelo en las redes sociales y no esta, sino que muchos derivados de esta. Ya que la página Regeneración publicó esta foto donde dice, es increíble como Televisa hace de la muerte de Jenny Rivera todo un espectáculo. De la mujer un objeto y de los discapacitados un negocio. Esto es porque ya se acerca a la Teletón, entonces están haciendo la promoción para que no dominen. Yo digo, yo también me estuviese a pensar otra vez como, bueno, hace poco que murió Chespirito. Ya tenía, ya todo, como que todo ready para, ya están esperando la muerte de Chespirito porque en cuestión de segundos tenían hasta los pampletos pegados. Ya era Chespirito para, o sea, que ahí están ready para el negocio. Sí, lo que pasa es que las cadenas grandes como ellos, este, sí se preparan, Wendy. Se preparan y van viendo quién está... En punto de derrotar el... De verdad, no, es que es en serio, porque un personaje como lo fue Chespirito, no vas a armar un reportaje o todo lo que conlleva esto en un día. O sea, sí se van preparando y es así. Seguro que usted tiene algo aquí por si le pasa esto. No, es preparación, preparación, preparación. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, las redes sociales, y sí es cierto, las redes sociales están hablando, mucha gente está atacándolos en ese sentido acerca de lo que decía Osvaldo, que es por la Teletón. Incluso, yo vi un post que decía que Lucero había renunciado porque decía que ya no podía aguantar tanta mentira, ¿cierto? Bueno, lo que pasa aquí es que eso no lo vamos a saber, o sea, eso, las redes sociales van a decir muchas cosas y es lamentable porque estas organizaciones, sin fines de lucro, ellos necesitan el dinero, necesitan todo, estos eventos para recaudar fondos, pero es una pena que los utilicen para su propio beneficio. Entonces, pero lo que se comenta en las redes sociales, perdón, es que Lucero la sacaron de Teletón y todo eso, más yo escuché una entrevista que le hicieron a Lucero en una estación de radio y ella dijo que era porque su contrato con Televisa había terminado, pero eso no quiere decir que ella no ayudara a Teletón, que ya estaba dispuesta, nada más que ya no estaba en el contrato, ya no la querían tener como una, la figura que ustedes saben que Teletón, uno, la figura es Lucero, prácticamente, entonces eso es lo que pasa, pero siempre hay, pues así como nosotros ahorita seguimos hablando, ojalá no tiene algo más que decir, imagino, sobre Lucero. Pero aquí no es tanto eso, esto ya de lo de la Teletón que se venía, que la gente, que Televisa y Univision utilizan estos niños capacitados para no pagar impuestos, era cosa que ya se venía desde cuánto tiempo atrás, ¿no? Bueno, aquí teníamos un ejemplo también, o sea, cuando los Liborios Markets existían, pues eso era lo que se decía, ¿verdad? Que el señor se involucraba tanto en organizaciones sin fines de lucro y era para lucrar él y no evadir impuestos. Evadir impuestos. Yo creo que este, ese tipo de, de, de organización, ¿cómo te digo? Ese tipo de eventos siempre va a haber polémica, porque hay mucho dinero envuelto, hay mucho dinero en el que la gente que dona no sabe verdaderamente a dónde va, ¿sí? Sí, puede ver, este, que donan ciertas cosas, que hacen ciertas, ¿cómo se dice? Caridades, ¿verdad? Bueno, mucha gente, porque son millones los que están envueltos, pero en realidad la gente es la que lo comenta, ¿verdad? Por cizaña, por lo que sea, pero es lo que las redes sociales dicen, no lo que nosotros decimos, o sea, nosotros estamos repitiendo lo que ustedes están viendo precisamente. La boca del pueblo. No, pero sí les sale bien eso que pusieron en la página, como dicen, que de la muerte un espectáculo, que de lo, de qué otro, ¿cuál es la otra? De la mujer un objeto. De la mujer un objeto, y de la, y de, pues, de los teletón, de los niños enfermos, un pañuelo pesado. Sí, ahora, este, se dice tanto en las redes sociales y de, 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 de diferentes personajes, ¿verdad? Que uno no sabe si tomarlo en serio o no tomarlo en serio. O sea, usted que nos está viendo, tome esta información según su criterio, según también lo que usted haya visto. Si usted ha visto cosas peores que las que nosotros estamos diciendo aquí, pues, también va a ir. Exactamente, bueno, vamos a una pausa comercial y al regreso, Ingrid Blanco nos estará dando unos pasos de baile, así que no se lo pueden perder, pausa y regresamos. ¡Gracias!